Chico, salsa, salsa, bicha salsa Hello papi No, salsa queremos Hello papi, viene Julio, Julio, Julio Pasenme, su nombre de cuentas de ganador Julio Levantenle Ya le pusimos luz y se ve Ay, el niño guapo, el niño guapo El niño guapo, el niño guapo El novio guapo El novio guapo, el chelito, el novio, el novio, el Angie Con todo chicos Ay, andate con la charola Ay, andate con la charola Ay, andate con la charola Ay, bonos, así todos la alcanzamos Ay, qué linda Fátima, dale mi la charola De otra pose, de otra pose Va pues Fátima, traiga un ami también Aquí hay plato, pasamos ¿Qué pasó pues? Falta, falta la... ¿Qué pasó pues? No, solo dos se hicieron, imagínense Ay, no Alguien que se salga y que participe usted Añipe, saque, que participe usted Lulo quería participar también Lulo, salsa, salsa Lulo, venga pues Vaya, vaya Listo chicos Espere, espere Que falta de ingredientes Ah ¿Qué le van a poner? ¿Una cuchara? Una cuchara ¿Quién va a traer una cuchara? Aquí hay bastante Así es chile un poquito No, es que no va a calcular los hombres Diga chile, dile Ah, ya no le vale A los hombres es reto pica ¿Eso fue? Eh, es que no es reto porque no pica Pero pica rico Otra, otra Ay, qué linda Este es un ingrediente Bárbico Yo necesitaba que usted participara Quería verlo No, no se la come Dos cucharadas Sí, se la come Tres viejos para ahí Una cucharada Sí Ahí la podés buscar en todo Gracias Esta es cortesía de Blanchita De México Hombre, vos nada Una cucharada Ay, lipito No, ya no le eches a lipe No Mire, mire, mire Qué rico Una cucharada Jonathan, pero no te va a alcanzar Si le estás poniendo de abajo Mire, mire, mire Hoy es mi día accomplishments ¡Feliz cumpleaños a ti! Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Hoy es mi cumpleaños a ti gracias, gracias la mía me ha hecho una banca usted no pica vaya, diga la tía Yanny que le eche bastante de tía Yanny te la preparó, dijo que le echará bastante es mala tía Yanny mala la tía Yanny con chavo No te va a alcanzar por ahí. Solo porque no va a alcanzar. Y de verdad pica. No, no pica, pero sí está rica. Es de chile de árbol. Ah, no, pero... Se le va a dormir la punta de la lengua. No, no pica. Ya lo he probado yo y no pica. Uy, el hacha. Pica. ¡Vieja, se la vendo! Ay, perdón. Yo digo, yo... Se la vendo, deme 20 dólares. Sí, yo digo que participe usted. Mire, el diablo, todas las chicas. Quiero verlo partido. Yo quisiera que participara usted. Verlo como... ¡Lipe, que estás tú ahí, Lipe! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, no es eso que te salen! Chile, cométeme una cuchara de chile y te salvas. Va, 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 va. Una cuchara de chile y te salvas de la pizza. Viejo, y si voy a pagar la pizza. No, no. Porque tiene más Coca-Cola, vas a caer. La bala, la reza y está. No, pucha, la bala. Esa, así, eso, eso. ¡Ahí está en el papel aluminio, dice, te llaman la guapa. ¡Guado! ¡Guado, oíste! Vaya, misma regla. ¡Vaya! Póngale para la foto. Para la foto, falta usted para la foto. ¡Guado, pucha! ¡Qué pesa! ¡Muy, tres libras! ¡Dónde está! ¡Vaya, voy a hablar! ¡Vaya, voy a poner la cabeza! Vaya, misma regla. El que no se la logre de comer, aparte de mí, va a pagar 10 dólares. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Es la actitud! ¡Es que te va a pagar 50! ¡Es que te va a pagar 50! Vaya, como aquí, como a mí, aquí me metieron a mí, si yo no me la como todo, voy a pagar 50, si no, no. ¡Agua, suave! ¡Uy, chica, está bien! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡El tiempo que no voy a llevar el tiempo! ¡Yance! El tiempo para esto va a ser de... ¡25! ¡30! ¡No, 20! ¡No, 20! ¡No, 20! ¡Mejor 30! ¿Cuánto tiempo? ¡20! ¡Ya se lo va a llevar! ¡Vaya, le echamos salsa ya! ¡Ya! ¡Aquí van a pasar enfocando ahorita la mía! ¡Sí! ¡20, Jonathan! ¡20! ¡20! ¡30, 30! ¡20, 20! ¡20, 20, 20! ¡20, mucho tiempo, 30! ¡Va, 20, 20, 20, chicos! ¡Ay, media, 6! ¡Mirale, tío, 10! ¡Mirale, tío, 10! ¡Lo mismo, está, está, más gozada de por eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, Yoni! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya, contamos! ¡Ay, meía, leí a la vez de pantalón! ¡Entonces! ¡20 minutos! ¡Contamos ya! ¡Si la necesito, nada más! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, ya! ¡Vaya, mentira la suya! ¡No le quise echar toda la salsa porque le dejo a su tío, Yoni! ¡Ay! ¡Ay, está en la parque, el lindo! ¡No hay que, este, lo hubiera echado más, le dicen, no, hay que compartirle! ¡Ay, está en la parque, la verdad! ¡Sí, en familia, juntos! ¡Vaya, la misma regla! El que no se la coma, al menos que 20 minutos paga al ganador, le va a pagar 10 dólares. ¡Vamos, sobrino! Si nadie se la alcanza a comer, no hay ganador, el que gane, yo le voy a dar 50 dólares. Va, a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Comience! ¡Ay, Dios! ¡Jurio! ¡Y a un bocadillo! ¡Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Mira, sapo, ven! ¡Huela! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, hombre, come más! ¡Esto está grueso de masa, pey! ¡Ay, no! ¡Este es el redimitándola, sabe! ¡Ay, qué estará haciendo eso, Heidi! ¡Dele, dele, paterna! ¡Dele, dele, dele! ¡Dale, dale! ¡Vamos, sugar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, sugar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Ay, no! ¡Está bien con la hoja de mis sobrinos! ¡Ay, ay, no! ¡No, mamá! ¡Ay, no! ¡Ya, hoy ya perdió! ¡Vamos, sugar! ¡Vamos, sugar! ¡Va, ve, 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 ve! ¡Vamos, vamos! ¡Está la par de un tío! ¡Venga la par de mi familia! ¡Este va con todo! ¡El diablo va con todo! ¡Va con todo! ¡Vaya, bicho, el diablo va con todo! ¡Ah, también papi! ¡Y Julio! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Bicha, vamos, digámosle! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora va más el cama! ¿Por qué? ¡Otra vez se le entra más con todo ahorita! ¡Sí, yo bien al suave lo veo ahí! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo tenía fe en usted! ¡Pero! ¡Pero esa fe es imposible, Camila! Así como lo dice, tengo aquí... ¡Ahorita está sintiendo lo que yo sé aquí, mire! ¡Vamos, sapo! ¡Paterna! ¡La paterna va a dar los 10 dólares! ¡Mira el vino, Wendy! ¡Lombey también! ¡Mira el vino! ¡Mira! ¡Ah, es que los de San Salvador así son! ¡Ah, pero ese es del campo y también lo hizo! ¡Pero bueno! Y ese también lo hizo, pero bueno... ¡Mira, yo te voy a hacer algo! ¿Qué? ¡Yo aquí no tengo fe! ¡Mira con cuchillo! ¡Lo está partiéndolo! ¡El vino del tío! ¡Ay, el vino! 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 ¡Saluda a los de Sibar, mis amigos de Sibar! ¡Vamos, vamos, Pey! ¡Vamos, vamos, Pati! ¡Uy, uy! ¡No se atore, no se atore! ¡Dele, dele! ¡Tópelo! ¡Ah, tome agua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no, cama, bien! ¡Ay, Chele! ¿Qué estás haciendo, Chele? ¡Ay, no! ¡Lo está decepcionando su sobrino! ¡Eh, miren el diablo! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, vamos, diablo! ¡Diablo lleva la delantera, creo yo! ¡Ajá! ¡Veo adelante! ¿Quién? ¡Diablo también! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí hay los tres que están allá! ¡Ay, no! ¡Puede creerlo! ¡Que con cuchillo está partiendo la volada! ¡Puede creerlo! ¡Vamos, bichos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, le robó la salsa! ¡Vaya! ¡Uey! ¡Se la mojó toda! ¡Sí, ya no se la va a comer! ¡No le gusta mojar! ¡No le gusta mojada! ¡Va que no! ¡Tenía esperanza de ganar, pero ya hacía! ¡Ah, no! ¡Ya me dio asco! ¡Ah, no! ¡No, no le hagas así! ¡Me la mojó! ¡No! 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 ¡No le hagas así! ¡Yo sí le hacen así! ¡Diablo! ¡Dale, diablo! ¡Diablo, toma agua que te baje! ¡Dale, diablo! ¡Dale, diablo! ¡Dale! ¡No le gusta mojarlas, pa! ¡No le gusta! ¡Ya me he fijado que usted que se las come siempre! ¡Exacto! ¡Me la mojó! ¡Es un corteo, a veces! ¡Ay! ¡Tápelo, tápelo! ¡Uy! ¡Allá, levantate! ¡Pamado! ¡Levantate por allá! ¡Sí, no! ¡Allá afuera! ¡Allá! ¡Sí, no te va a dejar imputar! ¡No, vos te tiran los pedazos enteros! ¡No, no, no! ¡Ya te lo vi! ¡Está quieto, tirando! ¡Vete, vete, vete, le va a donar! ¡Ay, no! ¡No, mira el chele, Angie! ¡Hace tus tándicas, diablo! ¡Ay, no! ¡Vamos, vos! ¡Mire su chavo, Katherine! ¡Vamos, Julio, vamos! ¡Vamos! ¡Lleva la delantera, papi! ¡Pero Julio tiene mejor no lo viven! ¡Chapo! ¡Chapo lleva la delantera!